¿Cómo se trata de un hombre que, ocupando el lugar de su hermano, ocupando el lugar de otro hombre, empieza a comenzar una vida nueva? O sea, hay una frase que a veces nosotros poníamos en el afiche que dice las mentiras conducen a la verdad. Y es como esto, de que a veces hay que tomar un camino inesperado y confiar en ese camino, porque ese camino, si uno sabe seguirlo, lo va a conducir a lo que está buscando el protagonista de esta película, que es encontrar algo más válido para su propia vida. Y bueno, vamos a presentar la película aquí por primera vez en el nordeste de este país. La película estuvo en el Festival de Río de Janeiro, pero en esa oportunidad no pudimos estar nosotros. Hoy estamos con la presencia también de una actriz dentro del elenco, que es una gran estrella argentina, que se llama Soslea Villamil, que ella interpreta el papel de la mujer, de este hombre que deja su identidad y que decide empezar una nueva vida. Y estamos realmente emocionados y contentos, con expectativa de que la gente pueda vivir. La fotografía del film la realizó un director de fotografía argentino, que se llama Lucio Bonelli, que es un gran artista. Nosotros trabajamos en conjunto con la directora de arte y con el director de fotografía durante mucho tiempo, buscando cuál era la imagen que teníamos que encontrar para este cuento. La idea era que la película fuera, fue elegido el invierno para contarla, para que tenga colores como apagados, porque esto tenía que ver con lo que le pasaba al personaje. Y esta historia transcurre en un lugar muy especial, que es el Delta del Tigre, que es una zona de islas que queda muy cerquita de Buenos Aires, pero que al mismo tiempo parece que queda muy lejos de cualquier ciudad, muy lejos de la civilización, donde la naturaleza tiene muchísima presencia, donde tiene sus propios códigos, donde la presencia de las dificultades de vivir rodeados por la naturaleza, toman un protagonismo también dentro de la personalidad, cómo va cambiando la personalidad y cómo va provocando cambios entre las relaciones de las personas.